Listo, ya está grabando. Entonces nosotros tenemos y como una función de alfa. Entonces, fíjense que y en general es una función arbitraria de x, de x, por el hecho de que eta de x es una función totalmente arbitraria. ¿Sí? Esto, el alfa, de alguna manera lo que hace es parametrizar esas posibles variaciones. O sea, si uno fija un eta de x, si uno fija un eta de x, variando alfa, me da toda una familia de y. Es la y que se genera para una semilla de eta de x. El y de x cero, ese es el mismo para todos. Ok, Fernanda, ¿me estás siguiendo, Fernanda? Sí, profesor. ¿Sí? El y de x cero, ese es el mismo para todos. Pero el eta de x, por cada eta de x que haya, yo puedo generar una familia de y es que dependen de alfa. Listo. Y que son una variación continua a partir de este eta de x. Ahora, este eta de x, igual, yo puedo poner otra función. Puedo cambiarla. Y por cada forma diferente que haya de eta, existe toda una familia de funciones parametrizadas por alfa. Entonces, de alguna manera, este y es tan arbitrario como uno quiera. A pesar de esta forma que parece ser tan particular. Y lo que nosotros estamos es, variando este eta de x y variando este alfa, nosotros estamos buscando o explorando todos los posibles valores para esta integral. El f es fijo, el f es fijo y conocido. El f es una cantidad que se conoce. Lo que nosotros no sabemos es quién es el y. Y entonces, variando alfa y variando eta, los podemos reemplazar en esta integral. Y para cada posible valor de alfa y de eta, esta integral va a dar un valor diferente. Nosotros vamos a buscar, o pretendemos buscar, el alfa y el eta de x. Que hagan que este j de alfa sea mínimo. Fernanda, ¿eso le aclara un poco? ¿O eso es lo que ya más o menos había? Sí, profe. Ya entendí que es como que ya ese alfa y el eta, pues hacen como una manera de representar. Durante, pues esa función no y de x como alfa, pues como otra forma de representarla. Entonces, eso ya me quedó claro, profe. Otra duda de eso. Después, uno cuando calcula el diferencial de j con respecto a alfa, dice que alfa es igual a cero. ¿Por qué alfa es igual a cero? Es alfa igual a cero. Esto. Evaluado en cero, creo que traduce esa adecuada. Sí, esto ya es, ya lo que quiere decir es que el de j alfa, para la función que es la solución, porque fíjense, por definición, ¿cuál es la solución? Bueno, este y, sí, sí, este y de x como a cero, ¿está claro o...? Sí, profe. Entonces, este y es la solución que es desconocido. Nosotros no tenemos idea de cómo es. Y este y, si esta es la solución, para que y sea igual a la solución, el alfa tiene que ser igual a cero. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, profe. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que esto, para la solución, para la solución, se debe satisfacer que la derivada de j respecto a alfa sea igual a cero. ¿Ok? Porque alfa igual a cero me da, me da esto, el y en la solución. Entonces, lo que estamos diciendo es que esto, para el y que es solución, la derivada de j en alfa es igual a cero. Es un mínimo. Ah, ya. Sí, 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 profe, que entiendo. Gracias. Evaluado en la solución. ¿Listo? Bueno. Segundo. Eh, qué pena, es que me llamó el director del departamento. Listo. Esto, ok, esto ya vamos a dejar de compartir. Y ahora sí vamos con lo de, lo de hoy, ¿no? Ahí todos pueden ver. El PDF. Sí, profe. Listo. Entonces, nosotros habíamos quedado, estábamos viendo ya los multiplicadores de Lagrange. De una explicación. ¿Alcanzamos a ver el ejemplo o no alcanzamos? No, ahí quedó en el ejemplo. En el ejemplo, exactamente. Entonces, vamos a considerar, yo les decía que si bien la teoría es muy sutil, es muy sutil, la de multiplicadores de Lagrange, y es algo que posiblemente les voy a preguntar cuando los evalúe. Quiero saber cómo entienden, no solo los multiplicadores de Lagrange, sino muchas cosas finas que se han explicado. Voy a ver cómo ustedes me las responden. Listo. Esto, entonces, vamos, supongamos este Lagrangía, ¿no? Fíjense que este es un Lagrangiano usual en coordenadas cartesianas. Es para una partícula, el sistema de una partícula. Y vamos a imponer esta ligadura. Y punto, X punto por Y punto más K por Y igual a cero. Es una ligadura. ¿Sí? Entonces, la, le, esto, vamos a aumentar nuestro Lagrangiano. Lagrangiano privado es el Lagrangiano usual, que es el M-B, es este. Ah, aquí es error, porque este es T-B. Ya comenzamos con los problemas. Listo. Este es T-B. Listo. Porque es el, la energía cinética menos la potencial. O sea, que es este. Listo. Más la ligadura. Y esta, aquí ponemos, acá, literalmente agarramos la ligadura. X punto Y punto por K por Y. Y aquí ponemos un lambda. ¿Listo? Listo. La ligadura. Se puede describir de diferentes maneras. ¿Sí? Esto. Pero, pero uno trata de ponerla de forma que dependa de X o de Ys o de X puntos o Y puntos. Pero también podría depender, por ejemplo, si ustedes llegan y esta ligadura que está acá la derivan respecto al tiempo. En el lado derecho da cero y en el lado izquierdo les da, les da una expresión todavía más complicada, que también es cero. Y podrían escribir la ligadura de eso, pero en ese caso ya la ligadura les dependería de, de aceleraciones, porque sería X dos puntos y Y dos puntos. Y si bien es cierto que uno puede desarrollar un formalismo en el que el lagrangiano dependa de aceleraciones, hasta el momento no lo hemos desarrollado. Hasta el momento el formalismo que tenemos es únicamente para el lagrangiano que depende a lo más de velocidades. Uno de los ejercicios, uno de los ejercicios del primer capítulo, les piden a ustedes extender el actual formalismo a un formalismo que, en el que el lagrangiano incluya también aceleraciones. ¿Sí? ¿Cómo, cómo sería? Ese es uno de los ejercicios. No es muy difícil, es relativamente sencillo. Y, y podrían también, aceleraciones son derivadas segundas respecto al tiempo. En general, se puede desarrollar un formalismo que incluya derivadas de orden superior. ¿Sí? Claro, si ustedes incluyen derivadas muy altas, van a, eso no viene, eso no viene solo, eso va a venir con problemas. Y con problemas de tipo causal, que se llama, de problemas de causalidad. Exacto. Entonces, por eso la mayoría de los lagrangianos físicos solamente dependen de Y puntos, porque cuando dependen de derivadas muy altas, se pueden generar problemas de la, con la estructura causal de la teoría. ¿Sí? Esto, entonces, pero, pero el formalismo sí se puede desarrollar, o sea, sí se puede desarrollar, eso no es problema. Solamente que pueden, interpretaciones físicas se pueden complicar, ¿sí? Profe, los lagrangianos, ¿de qué dependen? Es que no le alcanza a escuchar bien, profe. Los lagrangianos dependen de Q y de Q puntos, ¿ok? En general. ¿Listo? Gracias. Sí. Listo. Entonces. Acá podemos ver que este es nuestro nuevo lagrangiano, y ya operamos como, hacemos como cualquier lagrangiano, o sea, ya no hay, o sea, si ven que es tan fácil, o sea, es tan fácil como aumentar el L por esta. Esta parte. De resto, todo funciona igual, todo. O sea, ya, fíjense, la derivada de F, que es la derivada de L' respecto a X punto. Entonces, es, esta la derivada respecto a X punto será 2 por X punto, que es este, la de este es este. Aquí no hay más X puntos, y la segunda viene de esta parte del lagrangiano, la derivada de X punto es lambda por Y punto, y lo ponemos acá. Y esa es la derivada de L respecto a X punto. La derivada... Profe, ¿y en ese... ¿Ah? ¿Y en ese potencial? El potencial depende solamente de X, Y, Z, no depende de las velocidades generalizadas, ¿sí? Pero también se puede crear un formalismo, es que una vez ustedes manejen el formalismo, ustedes una vez tengan el formalismo, pueden, el formalismo se puede extender para incluir, por ejemplo, potenciales que incluyan las velocidades. Y potenciales realistas, por ejemplo, el potencial de, que genera el campo magnético es potencial que incluye velocidades, o sea, eso no es, no es un algo de los cabellos, o sea, hay potenciales que sí. De hecho, uno de los ejercicios trata de manipular el potencial, de manipular ese potencial y ver cómo se llega a la ecuación de de Lorentz, la fuerza de Lorentz, ¿sí? Para... es uno de los ejercicios, ¿ok? ¿Listo? Entonces, pero eso más o menos trivialmente se puede entender los formalismos. Esto, ahora, la derivada, la, 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 la siguiente que debemos calcular es la derivada total de la derivada de L' respecto a X punto, y es agarrar esto que ya tenemos acá, y sacarle la segunda derivada. Entonces, M por X dos puntos, eh, de lambda por Y punto, por Y dos puntos, pero el lambda a la vez es una función del tiempo, el lambda puede ser una función del tiempo, porque es una variable generalizada, la, 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 la lambda está al mismo nivel del X, del Y y el Z, ella es como, eh, es como la cuarta dimensión, acá sería, como el, 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 si sería el lambda. Y entonces hay que derivarla también, y listo, ya tenemos eso. Ahora, lo que tenemos que calcular es la derivada de L respecto a X, para, para escribir las ecuaciones de Hoyle y Lagrange, y nos queda simplemente menos la derivada de X para B. Reemplazan estos dos resultados en la ecuación de Hoyle y Lagrange, y voilà. ¿De L' es cierto, profe? Sí señor, de L' tiene razón, el L' en este caso es el mismo, en este caso es el mismo L que el L' respecto a X, porque, pero sí, técnicamente es el L', sí, exactamente, escribámoslo como es, exactamente, el L', listo, sí, listo, ok. Y ya, lo único que, ya con eso tienen las ecuaciones, y ponen todo junto, y listo, ya, les dio la ecuación en X. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Necesitan tiempo para copiar? ¿Necesitan que atrase un poco? Un momentico nomás para la última parte. ¿Hacia atrás? No, no, ahí donde estaba, estaba en, estaba copiado, ese, ese. Listo. Listo. Entonces, las ecuaciones en Y, la misma cosa, derivada de L' respecto a Y'. ¿Sí? Entonces, acordémonos quién era L'. L' Era esto. ¿Cómo depende de Y'. Depende acá, hay este término, cuando lo derivamos, va a dar simplemente masa por Y'. Y en la ligadura, hay un Y' también, en la ligadura está, entonces va a estar lambda, lambda por Y'. Toda la derivada, y respecto a Y'. Da lambda por X'. Lambda por X'. Y eso es lo que tenemos aquí, el M por Y'. Más la contribución de la ligadura. ¿Listo? Ahora, la, la derivada, respecto al tiempo, será simplemente M por Y'. El lambda, como es una variable también, también depende del tiempo. Y aquí, el X, respecto al punto, es X'. Y aquí queda, simplemente derivamos este producto. Esta es la derivada de un producto. Lambda punto por X' más lambda por X' dos puntos. Eso es todo. ¿Listo? Lo siguiente que debemos calcular, es la derivada de L' respecto a Y'. De L' respecto a Y'. Entonces, la derivada de L' respecto a Y'. Es la derivada de L', el, 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 digo, el T', que es el, el, el cinético no depende de Y'. El B, el potencial B sí depende de Y'. Y la ligadura también depende de Y'. Entonces, porque está lambda K' Y'. O sea, la derivada es, la derivada respecto al potencial, más lambda K', porque es la derivada parcial lambda K'. Y aquí está, el lambda K' menos la derivada del B' respecto a Y'. ¿Listo? Ahí hay preguntas, comentarios, dudas. Si ve tan fácil que es aplicar el, el que, tan fácil que es aplicar esto, el formalismo, el, el formalismo de, de los multiplicadores de la granja. Casi trivial. También esa es la potencia de un método, porque un, un método, la idea es que sea fácil de aplicar. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Dentro de lo que nos explicaba anteriormente, el, el lambda era una, era una, hacía como una, como un conjunto de nuevas variables, ¿cierto? Sí, ellas están al mismo nivel de las CUS. Pero al hablar implícitamente de estas variables, estas, según lo que ahorita miramos al, al hacer la derivada parcial, también dependen del tiempo, ¿cierto? Como, si la derivada es total, sí, ya. Si la derivada es parcial, no. O sea, porque, el Y también, el Y, si la derivada es total, el Y, hay que ponerle su puntico, si es una derivada total. Pero si es derivada parcial, respecto al tiempo, no, porque, el Y está en el mismo conjunto de variables, de, el tiempo está, el Y, el X, el Z, el lambda, y el tiempo. Y cuando uno deriva parcialmente, si deriva respecto a Y, mantiene constante el X, el Z, el lambda y el tiempo. ¿Sí? ¿Eso le aclaró? ¿Sí? Sí, sí, profe. Listo. El lambda es una variable más como las CUS. ¿Sí? 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 Listo. Ahí puedo bajar más la hoja. Listo. Entonces, acá, ya simplemente ponemos ahora todo junto. ¿Sí? Y nos da la ecuación en Y. ¿Listo? Nos da la ecuación en Y. Esto, listo. Para el Z, es igual. Pero en el Z es muy fácil, porque el Z no hay nada que, creo que, venga, a ver, miremos la ecuación en Z. En Z. La ligadura no incluye Z. Y entonces, en el caso de Z, simplemente será M, M por Z punto, en el caso de la derivada parcial de L, respecto a Z punto. Entonces, es muy sencilla. En el caso del Z, simplemente, es la ecuación de Hoyle, la gran usual. M por Z dos puntos, más la derivada de B, respecto a Z dos puntos. Ahí no hay nada interesante, en el caso de Z. Todo esto se debe resolver, junto a la ecuación de ligadura. Y la ecuación de ligadura, viene de otra ecuación. Que es la derivada de Lagrangiano, respecto a lambda. Porque como el Lagrangiano, no depende del lambda punto, fíjese, no hay nada que diga, lambda punto en el Lagrangiano. Aquí tenemos el Lagrangiano, hay X punto, está Y punto, está Z punto, está un potencial de X, Y, Z, pero lambda punto, en el Lagrangiano no hay nada, en el Lagrangiano primado, no hay nada que tenga lambda punto. Está lambda, pero no lambda punto. Entonces, nosotros podemos, esto, la ecuación de movimiento, para lambda, se reduce únicamente a calcular, L' respecto a lambda. ¿Listo? Eso es claro para todos. Profesor, a ver, ¿cómo es que derivó Z, con respecto a Z? ¿A Z? Sí, señor. ¿A Z punto? Aquí está, respecto a Z punto. Entonces, la derivada de, el Lagrangiano primado, que es este, es el Lagrangiano normal, la ligadura, como no hay, como en la ligadura no hay nada de Z punto, entonces, se reduce únicamente a lo que hay en el Lagrangiano normal, que está este Z punto al cuadrado. Entonces, lo, queda dos veces, este 2 baja, queda masa por Z punto, esa es la derivada, la primera derivada, o sea, esa es la derivada de L, respecto a Z punto. ¿Listo? Hasta ahí me sigue, ¿cierto? Sí, sí, M, Z punto, muy bien. Listo. Ahora, en el potencial, nosotros tenemos que, el potencial es B, y entonces necesitamos para, entonces, necesitamos derivar el Lagrangiano, respecto a B, pero la derivada del Lagrangiano, respecto a B, es menos la derivada del potencial, menos la derivada del potencial, respecto a Z, respecto a Z. pero como este menos, pero hay otro menos, hay otro menos, en la ecuación de Euler-Lagrange, con el menos del potencial, queda más. Miren, este menos, cuando recibimos respecto a Z, como en el Lagrangiano, el potencial entra con signo negativo, este, este menos, y el menos que entra en el potencial, en el Lagrangiano, queda menos por menos da más, por eso, en la ecuación para Z, esto queda positivo. Pero entonces, está Z a dos puntos, ¿no queda Z a punto? Ah, pero es que, claro, pero es que hay que tomar la derivada, después de que hay que tomar la derivada, respecto a Z a punto, hay que tomar la derivada, respecto al tiempo. Ah, ya te digo, ya entendí, sí, sí, y hay que ir a Z a dos segundos. Listo. Gracias. Gracias por su pregunta, muy importante, muy importante. Exacto. Listo. Esto, y lo de la ligadura, es claro también, que la ligadura se genera de la derivada de L, respecto al anda, ¿sí? Porque es la ecuación de movimiento para el anda, ¿sí? Porque no hay nada con el anda a punto. O sea, técnicamente la ecuación es menos la derivada de L, respecto al anda, ¿ok? ¿Listo? Y bueno, y se introdujo para que cumpliera esa, para que cumpliera ese propósito. Ahí hay preguntas, comentarios, dudas. Ok, ahí le da un carácter de fuerza a las ligaduras. Sí, uno tiene que en cada caso, no siempre significan una fuerza. Eso depende, de cómo usted meta la ligadura, y las, y las unidades que tenga la ligadura. Entonces, para saber si tiene unidades de fuerza, uno tiene que mirar, las unidades que tenga la ligadura. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en este caso, en este caso, esto, el potencial, ¿qué unidades tiene? El potencial, tiene unidades de trabajo, ¿no? Porque es, energía cinética menos potencial, ¿cierto? y el trabajo, ¿qué unidades tiene? Fuerza por, fuerza por distancia. Por distancia, fuerza por distancia. Entonces, esto, si el trabajo tiene unidades de fuerza por distancia, entonces, esto, uno tiene que preguntarse, si el lambda tiene unidades de fuerza. Fíjese que acá, este lambda no tiene unidades de fuerza. Sí va a estar relacionado, con las fuerzas. Eso sí es claro, de alguna manera, siempre está relacionado con las fuerzas, que obligan a que se satisfaga la ligadura. Pero, la relación a veces no es tan directa. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en este caso, el lambda, no tiene unidades de fuerza, porque, para eso necesitamos que esta fuera X. Venga a ver, esto queda, esto tiene unidades de X cuadrado, sobre tiempo al cuadrado. Esto, y, esto es como velocidad al cuadrado, sobre 2, aquí el lambda tiene unidades de masa. ¿Sí me hago entender? Unidades de masa. Pero, seguramente, multiplicado por una constante, o algo así, va a quedar, y va a quedar interpretado como fuerzas. Pero son fuerzas generalizadas. ¿Ok? ¿Listo? Acuérdense, de que en el formalismo general, nosotros sacamos que, las landas son de, están relacionadas con las fuerzas generalizadas, de esta manera. Eso sí es lo que sabemos, a ciencia cierta. Y, y si, y los landas directamente, no son fuerzas, pero sí están relacionadas, con las fuerzas generalizadas. ¿Eso aclara las cosas? Las fuerzas generalizadas. Listo. Siempre están, o sea, siempre están relacionadas con las fuerzas generalizadas, vía esta expresión. Pero, no significa que sean exactamente las fuerzas generalizadas, porque puede que inclusive no tengan las unidades para ser fuerzas. ¿Ahí ya queda aclarado el asunto? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la pregunta, porque es muy buena la pregunta. Eso aclara mucho. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo que ustedes conocen muy bien. Ustedes conocen desde por allá, desde el colegio inclusive. O desde el primero de semestre, desde el primer semestre de, de la carrera, cuando vieron física uno. Es un cilindro por un plano inclinado. ¿Sí? Entonces, nosotros que tenemos, este es un cilindro, él empieza a rodar desde aquí, desde la parte alta, y ha recorrido una distancia X. Esta es la distancia que ha recorrido. Y también este es el ángulo que ha subtendido, por la, por efecto de moverse este X. El ángulo de inclinación del plano inclinado es phi. Y esto se encuentra a una altura del piso, a una altura del piso que está dada por esta longitud, que esta es una hipotenusa, la hipotenusa que va desde la parte inferior del cilindro, hasta la parte inferior de la rampa, esto, esto mide L menos X, esta hipotenusa, porque la rampa completa mide L, como ya ha recorrido X, entonces lo restante es L menos X, entonces esta hipotenusa mide L menos X. Por lo tanto, la altura, esta altura, será simplemente L menos X, por el seno del fin. ¿Esto es claro para todos? ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿Cómo es que se interpreta el teta? ¿Es que está el ángulo del cilindro? El teta es el número de vueltas en radianes que ha dado desde que arrancó en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, si ha dado una vuelta, ha dado, el ángulo es 2 pi radianes. ¿Sí? ¿Listo? Ah, listo. Si ha dado media vuelta, el ángulo es pi radianes. ¿Sí? Pi radianes. Si ha dado media vuelta. Si ha dado dos vueltas para llegar hasta acá, el ángulo subtendido ha sido 4 pi radianes. ¿Es claro eso para todos? Yo sé que mucha gente no maneja en su formación los radianes. Esto. Los físicos sí lo utilizamos. Hay mucha gente que usa más los grados. ¿Sí? Esto. Esto es claro para todos. ¿O hay alguien que tiene problemas ahí con los radianes? ¿Con ese ángulo se puede encontrar la longitud de arco, no? ¿Con el radio? Sí. Y se puede y qué? Y va a ser igual a X la cantidad de recorrida. Si nosotros multiplicamos el radio por ese ángulo, nos va a dar la distancia recorrida. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, si ha dado una vuelta, por ejemplo, si ha dado una vuelta, o sea, bajó, recorrido una distancia X, entonces, eso significa que el ángulo es 2pi, porque ha dado una vuelta. 2pi. Y eso significa que ha recorrido una distancia X que será el ángulo que es 2pi por radio. 2pi por radio. Eso quiere decir que ha avanzado una cantidad 2pi por radio, que es precisamente 2pi por radio y es el perímetro ¿de qué? De la circunferencia del cilindro. ¿Es claro para todos? Sí, profesor. Sí. Listo. Listo. Entonces, lo que estaba diciendo si ha dado una vuelta es 2pi por radio. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ligadura. Esta es nuestra ligadura. Y la podemos meter tal cual. La podemos meter que X menos R por T sea igual a 0. Lambda por E. Y en ese caso el lambda va a significar fuerza porque tendrá fuerza por L va a ser el lambda por X va a tener unidades de energía y por lo tanto ahí el lambda se podría interpretar. Pero nosotros nosotros lo vamos a hacer nosotros vamos a hacerlo de manera de otra manera. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que la distancia recorrida es igual al radio por teta por el número de vueltas que ha dado hasta el momento. Entonces vamos a tomar el diferencial. El diferencial de X es de X como el radio es constante aquí de este lado queda de teto. ¿Listo? Queda esta construcción. La energía cinética la energía cinética es la energía cinética del cuerpo la energía cinética del centro de masa. Entonces este es el centro de masa este es el punto entonces es esto es esta la energía cinética del centro de masa con una masa total igual a la del cuerpo completo esta más la energía cinética respecto al centro de masa y la energía cinética el centro de masa de esta la energía cinética respecto al centro de masa está dada por la energía cinética respecto al centro de masa está dada por un medio de el momento de inercia por omega cuadrado esto es familiar para todos la energía cinética de un de un sólido rotando energía cinética de rotación se llama ¿no? Sí exactamente energía cinética de rotación ¿listo? que es un medio del momento de inercia por omega cuadrado ¿listo? listo ¿hay alguien al que le parezca raro? igual ya lo habíamos visto y la energía cinética de rotación es la energía cinética respecto al centro de masa en este caso en este caso coincide lo que no hemos visto es que es igual a lo que no vimos en este curso no lo vimos es que esa energía equivale a un medio del momento de inercia por omega cuadrado eso si no lo vimos eso eso si alguien lo podemos ver ¿no? eso lo vemos en los cursos de física 1 entonces para que lo recuerden ¿ok? listo con donde omega en este caso es theta theta punto al cuadrado ¿listo? y el momento de inercia si es un cilindro si es un cilindro va a ser un el momento de inercia va a ser un medio si un medio de m por r cuadrado aquí no sé por qué si es un cilindro es un medio ¿ok? si es una si es un aro en el Golsen lo resuelven para un aro no para un cilindro lo ponen un aro esto para un aro el factor geométrico no es un medio sino es uno entonces tengan cuidado respecto al ejemplo que dan en el Golsen pero el procedimiento es idéntico yo lo estoy resolviendo para un cilindro en el Golsen lo resuelven para un aro entonces hay una pequeña diferencia la energía potencial como estamos asumiendo que positivo es hacia arriba la energía cinética la energía potencial es simplemente mg por la altura ah chingados y aquí que este es mg por seno un segundo que acá me hizo falta una expresión revisión y aquí le vamos a poner una nota acá el seno de de fi ¿listo? porque es la altura la altura de la rampa es si ah bueno es esto en este momento la energía cinética la energía potencial en este instante aquí en este momento en este instante es l-x por seno f que es esto l-x por seno f por mg esa es la energía en ese en ese momento hasta ahí hay preguntas comentarios sobre el planteamiento del problema necesitan copiar un cafecito se les antoja que necesitan cacerolazo cacerolazo por eso las clases quedaron de noche para que puedan ir a protestar sin problemas sí yo también bueno por cuestiones de salud no me atrevo a salir pero yo siempre salgo a las cuando cuando no había el coronavirus siempre salía las marchas siempre yo salía a todas las marchas sí ahorita sí me da sustico porque ya uno empieza a asustarle el 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 COVID listo pero si apoyamos así sea por así sea compartiendo listo 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 ok ahí podemos avanzar señores listo listo entonces el agrangiano como va a ser el agrangiano entonces va a ser la energía cinética que es la energía cinética del centro de masa la energía traslacional más la energía rotacional aquí ya le puse el momento de inercia le puse un 2 porque es un medio del momento de inercia pero como yo estoy tomando un cilindro el momento de inercia es m medios entonces le voy a poner nota en línea para el cilindro el momento de inercia el momento de inercia es i igual a m por r al cuadrado sobre 2 listo vamos a poner aquí una nota en el goldstein resuelve para un aro no para un cilindro para un aro el momento de inercia es m por r cuadrado listo ya quedan esas notas listo listo no yo yo me di cuenta hasta el final de que para el goldstein lo estaban resolviendo dije no pero no me voy a poner a hacer nuevas notas si ya así se fue así quedará listo si una pregunta para la elección de la de la ecuación de ligadura el parámetro de ligadura puede ser un valor arbitrario es decir una función arbitraria o tiene que ser algún requisito por decirlo de alguna manera cuando dice una función arbitraria a que se refiere que usted dice que podríamos poner un lambda cuadrado o que no por ejemplo r teta punto menos x punto podría ser otra otro tipo de función claro claro es más podría ser al revés podría ser x punto menos r por teta punto con un signo opuesto si me hago entender si y ya y ya el lambda le podría pero no pero no solamente podría ser esa podría ser otra se la pongo miren podría ser así podría ser x menos r teta si x menos r teta y la multiplicamos por lambda ¿listo? si en todos los casos sea que la sea que la ponga como lambda x menos r teta o sea que la ponga como lambda por r por teta punto por x punto obviamente la interpretación de lambda es diferente en los dos casos pero la solución del problema es idéntica en los dos ¿si me hago entender? o sea cuando usted encuentra la aceleración de hecho en las notas yo lo resolvía con las dos formas en las notas yo lo resolvía utilizando la ligadura r teta menos x y después esto r por teta punto menos x punto en unas notas más viejitas que tenía y y que pero me dio pereza de hacerlo de ambas formas esto pero a lo mejor se los puedo poner como ejercicio si esa es una buena idea es muy sencilla en un problema profana pregunta en un problema dado nosotros deberíamos calcular esa ecuación de lambda porque el problema no la da cierto la ligadura si en este en este problema en particular tiene que calcular la ligadura en por por la naturaleza del problema si me hago entender en este problema pero independiente si usa esta ligadura r por teta punto menos x punto o utilice la otra que es x igual a r teta que son estas dos pues que la una es la derivada de la otra independiente cual ligadura utilice esto el el resultado para el problema es igual es el mismo no cambia y claro las expresiones para el anda si son diferentes porque la una es la derivada de la otra no la una es no es la derivada están relacionadas pero pero son diferentes se deben interpretar diferentes en los dos casos esto pero las a nivel de fuerzas generalizadas no hay problema las fuerzas generalizadas si van a dar las mismas esto pero sin importar cual de las dos ligaduras utilice el resultado va a dar el mismo y las dos están bien listo profe una preguntita si profe el 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 factor de r punto menos x punto usted lo obtuvo de x igual a r teta verdad profe de ahí sacó la ligadura si no profe si yo de acá yo si derivo respecto al tiempo entonces punto es igual a r por teta punto si y eso es el factor que acompaña al lambda verdad si entonces acá exacto y ese y ese es el que me da la ligadura que utilicé para el lambda si señor para resolver el problema utilizo esa ligadura si yo lo hago al revés va a dar otra cosa verdad profe pero independiente como las si mete esta o mete que r por teta menos x ya como tal el problema es independiente de cómo me da la ligadura si me hago ah listo listo profe muchas gracias listo sí ahora lo lo bueno en este caso fíjese si la metí así lo que va a suceder es que esta contribución va a ir va a ser contribuciones al momento generalizado si lo mete de esta manera si me hago entender si lo mete de esta otra manera como x menos r entonces la ligadura va a aportar es el potencial pero las soluciones para x y para pero las soluciones del problema para x van a ser las mismas sin importar si es uno o el otro o el otro caso ok o sea profe que en este caso cuando resolvamos un problema en el que pues tengamos que utilizar la ligadura debemos mirar cuál de la cuál ligadura utilizar o sea lo que se resuelva mejor para el problema creo que en este caso da casi lo mismo o sea en este caso el usar el r teta menos x o el usar el r por teta punto menos x punto es casi que indiferente casi que los dos por un signo no más profe ellos ellos cuando cuando uno resuelve esto finalmente encuentra digamos para los dos o sea es casi son casi son casi equivalentes no realmente no hay gran lo que si haría una diferencia yo puedo volverle a sacar otra derivada podría sacarlo porque tenemos que r por teta dos puntos es igual a x dos puntos esa también la podría utilizar si me hago entender pero esa ya no me conviene ¿por qué no me conviene? pero ya estaría trabajando con la aceleración ¿verdad? claro entonces tendría que utilizar el formalismo que incluye aceleraciones ¿si me hago entender? entonces si a mí me da pereza ir a buscar el formalismo pero también sería una buena o sea también como por curiosidad como por curiosidad sería interesante resolver ese problema metiendo la ligadura como una aceleración y utilizando el formalismo que incluye aceleraciones no me den ideas no profe gracias ya le entendí porque los pongo a trabajar ok no profe listo una pregunta si la ligadura nos garantiza que el cilindro no se debe deslizar ¿cierto? si esta nos garantiza que el cilindro no desliza exactamente si si porque si deslizara ya no sería una ya no sería holonómica sería no holonómica ok listo pero bueno no no los recuerden que si el rodamiento si está rodando es holonómico pero si desliza ya va ya es una ya es por ejemplo ya es no holonómico ya es un poco complicado listo 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 ok y entonces lo resolvemos igual ya tenemos ya tenemos el L' con nuestro ligadura lambda entonces tenemos ay aquí aquí se me olvidó que es el L' bueno hay que ponerle hay que ponerle L' todo entonces este es aquí L' aquí L' aquí L' aquí L' L' también aquí es L' listo ok y entonces derivada respecto a X' fíjense esto es M por X' aquí nada depende de X' aquí nada y la dependencia viene también de la ligadura aquí hay un X' y entonces queda lambda por menos X' y sale un menos lambda la derivada L' respecto a X' la derivada L' respecto a teta punto ¿dónde hay teta punto? aquí hay un teta punto viene entonces M por R cuadrado por teta punto ¿sí? y ¿dónde hay otro teta punto? en la ligadura hay un teta punto entonces queda L por R L por R y la derivada de L' respecto a X este es X aquí no hay X aquí si hay un X queda MG menos por menos da más queda más MGX por seno MG MG por seno porque el X no entra MG por seno esa es la derivada respecto a X ¿listo? ¿preguntas? ¿no faltaría para Landa? ¿Anda? ¿Pero te quedo? ah sí hace falta la para Landa pero no la puse porque sé que me da la la ligadura ¿no? yo ya sé lo que me da ¿sí? pero sí técnicamente hace falta la de Landa y entonces ponemos acá ponemos acá la ecuación para X entonces la ecuación para X es la derivada de L' respecto a X punto de aquí toca ponerle también X' L' esta L' y respecto al tiempo entonces ya tenemos MX punto y cuando la derivemos respecto al tiempo nos va a quedar M por X dos puntos después menos L' respecto a X ese ya lo tenemos calculado este MG por seno con el menos queda esto menos MG listo aquí el Landa cuando lo diríamos respecto al tiempo quedó Landa punto este este Landa dice acá y MG por seno es este listo ok aquí es Landa Landa prima aquí también Landa prima entonces respecto a Teta punto respecto a Teta punto es esto M R cuadrado y respecto al tiempo y la derivada de L' respecto a Teta el L la derivada respecto a Teta es cero la granjera no depende respecto a Teta fíjense en ninguna parte depende respecto a fíjense pero no respecto a Teta pero fíjense constante no es una variable dinámica listo y esto igual a cero como este es igual a cero entonces solamente cuando el la granjera no prima cuando la granjera no depende de Teta decimos que la granjera que Teta es una variable cíclica cíclica y las variables cíclicas el momento asociado se conserva que es el momento asociado es la derivada del L' respecto a Teta punto entonces en este caso como esto es igual a cero va a quedar que la derivada respecto a tiempo de y este lo vamos a llamar p p de teta que es L' respecto a teta punto este va a ser igual a cero a esto se reduce la ecuación de movimiento ok y entonces tenemos este es L' listo esto es igual a cero y entonces esto entonces así entonces L es igual a una entonces la derivada de L' respecto a teta punto es una constante esto es una constante y quién es esta derivada de L' respecto a teta prima eso ya lo calculamos arriba mira esto esto m por r cuadrado por teta punto más lambda r significa que esto es una constante esto es una constante listo preguntas hasta ahí comentarios listo podemos bajar ahí señores hay preguntas listo acá esta expresión como es una constante la vamos a derivar entonces queda m r cuadrado dos puntos al derivarla queda teta dos puntos aquí queda lambda punto el radio es constante porque en este problema el radio no varía por lo tanto cuando uno deriva solamente lambda punto y aquí este radio se cancela con este cuadrado y aquí uno puede operar de aquí podemos despejar quien es lambda punto entonces lambda punto es está derivando profesor respecto al tiempo si respecto al tiempo si señor como es una constante la derivada cero ok estoy despejando lambda punto tenemos que lambda punto es igual a m por r por teta dos puntos pero r por teta dos puntos es igual a x dos puntos porque esa es la ligadura la ligadura es r por teta igual a x y r por teta dos puntos es igual a x dos puntos entonces tenemos que lambda punto será igual a m medios por x dos puntos profe y como fue que canceló el radio el que el radio ah pues miren dividimos a ambos lados por el radio en el lado derecho al dividir por el radio da cero porque cero dividido entre el radio es cero y en el lado izquierdo al dividir entre el radio queda esto queda un radio queda m por r y el otro si se cancela y aquí si se cancela listo listo profe gracias listo pero r teta punto es igual a x punto y r por teta punto es listo ok preguntas hasta ahí listo podemos bajar más entonces listo nosotros tenemos la ecuación una de las ecuaciones que teníamos que era ya le digo cuál la de x que decía la de x m por x dos puntos menos lambda punto igual a menos m g por seno entonces m de x dos puntos menos m por seno es hay un lambda punto pero el lambda punto ya dijimos que el lambda punto de acá es menos m medios por x dos puntos hay un menos menos m medios y como el lambda se estaba restando menos este era el lambda menos m medios por lambda dos puntos entonces es menos con menos da más y queda uno más un medio a tres medios por x dos puntos menos m g por seno de phi igual a cero y de aquí podemos saber cuál es la aceleración la aceleración va a dar dos tercios de g por seno de phi que ese es un resultado clásico muy conocido de rotación de un cilindro en un plano cuál es la aceleración profe si esta ecuación era la ecuación para x le respondo si si hubieran dos ligaduras habrían que encontrar un lambda uno y un lambda dos correcto las ligaduras que haya entonces uno los multiplica por los lambda y pues irías descubriendo los lambda tendrían que haber más ecuaciones como para ir encontrando simplemente simplemente habrían más ecuaciones eso es todo ok sí correcto correcto pero si escogemos otra ligadura podemos llegar a la misma expresión de la aceleración eh sí o sea si por ejemplo si hubiéramos utilizado el lugar de en lugar de haber escogido por ejemplo vamos arriba ya no me acuerdo si en lugar de haber escogido x punto por r por teta hubiéramos escogido esta x menos r teta claro la aceleración va a ser independiente si escojo esta la ligadura con x punto y teta punto o si utilizo la ligadura con x y teta la aceleración va a dar lo mismo en los dos casos si el lambda se interpreta de manera diferente en los dos casos se interpreta pero las cantidades físicas son las mismas independiente de cómo metan la ligadura listo mi profe sí ok listo más preguntas hay más preguntas en este ejemplo cuál podría ser otra ligadura cuando dice que o sea una ligadura adicional para este problema o que la misma ligadura se presente de manera diferente no otra ligadura en este mismo ejemplo bueno cambiaría el ejemplo ¿no? por ejemplo uno podría permitir que uno podría permitir que el que uno podría permitir que se deslice el uno puede permitir que se deslice el plano inclinado ¿sí? dejarlo moverse ¿sí? aquí está fijo ¿sí? aquí está fijo esto entonces y y este es un problema que habría que las ligaduras habría que saberlas plantear ¿ok? ¿listo? bueno ¿profe? ¿sí? venga yo estaba haciéndolo y hice otra cosa o sea yo lo despejé pues ¿cómo se llama? mejor dicho en donde está en esta parte de aquí lo que se fue el x dos puntos no reemplacé el teta dos puntos ¿cómo ¿cómo puso la ligadura? o sea no no o sea la ecuación o sea a ver ¿dónde está la ecuación? ¿puedes subir un poquito? o sea tenemos la ecuación ¿dónde estaba la ecuación? más adelante más arriba esa era la ecuación esa es la que está ahí ¿sí? esta es la derivada con respecto al tiempo de L la línea en rojo más abajo la tercera línea ¿listo? esa sí entonces lo despejó lo despejó lambda mejor dicho lambda punto y la reemplazó en esa ecuación pero yo lo que hice fue reemplazar mx dos puntos ok usted despeja para x en función de lambda y resuelve para lambda punto sí no interesa no interesa pues estaba bien o estaba mal no es que desde que lo haga bien desde que lo haga bien está bien eso lo puede hacer y usted puede encontrar usted puede encontrar lambda punto claro usted necesita después de encontrar la aceleración usted necesita encontrar el x punto pero una vez que usted ya haya resuelto para lambda punto esto por medio de las constraints puede llegar también a saber quién es x dos puntos no sí como se usen las ecuaciones eso ya ahí sí como dice esto cada quien sabe ya cómo mata sus pulgas no porque en esto ya cada quien pero lo importante es que lo que a uno le pregunten de la respuesta no listo listo bueno ahora vamos a considerar en este caso esto algunas leyes de conservación sí entonces pues consideremos el caso de una partícula cargada el lagrangiano de una partícula cargada en presencia de un potencial phi de x de y es dada por esto y de un potencial vector recuerden que el rotacional del potencial vector me da el campo magnético es decir una partícula que está bajo bajo el un campo electrostático y un campo magnético su lagrangiano se puede escribir de esta manera uno de los ejercicios que les dejé uno de los ejercicios consiste en demostrar que este lagrangiano en efecto lleva a la ecuación de lorns si lleva la ecuación si tienen problemas yo les colaboro si usualmente lo acostumbraba a presentar dentro del curso porque es parte como de la teoría esto pero pero ya la experiencia me dice que cuando ya presento esta deducción y llego a la ecuación de lorns ahí ya los estudiantes están el cerebro les está echando humo si y y no no me no no me responden bien no hay comunicación entonces esta vez cambia de estrategia se los voy a poner como problema que ustedes mismos lleguen el procedimiento a veces es larguito y por eso no es bueno para presentar en una clase aunque yo acostumbro a hacer muchos desarrollos largos en las clases pero esta vez pero ahí uno va aprendiendo uno va aprendiendo qué cosas no debía hacer y qué cosas puede matar a los estudiantes ok listo este es un vector ups pues aquí hay cosas que no se ven este es un vector este hagamos la flechita esa Q subí que es la carga la carga la carga eléctrica sí señor este sí es una fusión escalada listo listo ok hasta ahí no simplemente expresado que ese es el lagrangiano no es expresado nada más con R punto subí es la posición de la partícula subí está por X subí punto Y subí punto Z subí punto ok el I corre sobre las partículas del sistema entonces calculamos la derivada de L respecto a X subí punto entonces acá respecto a X hay X Y y Z únicamente respecto a X acá dar M por X dos puntos lo normal de la energía cinética y de acá nos va a dar X punto que depende de X punto esto el fino este potencial fino depende de X punto depende de X pero no X punto y entonces acá este queda X phi y aquí X punto solamente pues como este es un producto punto este será X punto por AX Y punto por AY y este será Z punto por AZ entonces únicamente queda AX listo y eso nos da el momento el momento canónico el momento canónico en la dirección X y fíjense una cosa el momento canónico no es igual al momento lineal no siempre el momento canónico es igual al momento lineal en este caso hay una diferencia esto y en muchos casos puede que por ejemplo se conserve el momento canónico pero no necesariamente el lineal en general en el universo se conserva el momento lineal pero hay situaciones por ejemplo cuando usted estrella una pelota o una piedra contra el suelo la la el que el momento inicial de la partícula es la masa de la pelota que vemos que la pelota va a darle un kilo y su velocidad con la que llega al piso es un metro sobre segundo entonces el momento inicial es un kilo por un metro por menos un metro como va cayendo es menos un metro entonces da un momento negativo cuando rebota el momento no es totalmente positivo ahora se supone que por efecto de ese golpe la tierra también retrocedió pero lo que retrocede la tierra por efecto de que una pelota la golpee una pelota de un kilo es casi nada para efectos prácticos es como si no se hubiera conservado el momento lineal entonces en muchas situaciones esto el momento usar la conservación del momento lineal no es muy útil por ejemplo como cuando uno estrella una pelota contra el piso igual sucede acá por ejemplo si nosotros tenemos un campo magnético constante que eso es una aproximación que llena todo el universo y que no cambia por la presencia de sus partículas ahí está el detalle cuando uno dice no cambia por la presencia de una partícula si usted fija un campo magnético llega cuál es la trayectoria de de una partícula en un campo magnético constante y uniforme ¿se acuerdan? esto ¿no? son movimientos helicoidales en forma de hélice ¿ok? sí dependiendo puede ser un círculo también dependiendo de la de cómo esté alineado las velocidades con el campo magnético pero en general es helicoidal o circular o puede ser elíptico pero entonces ahí el campo magnético la partícula viene con un momento inicial y obviamente no se conserva su momento lineal porque está porque tiene que dar una vuelta en el mundo real lo que sucedería es que el que el aparato que genera el campo magnético tiene tiene una reacción por la presencia de la partícula cargada y la combinación de los dos de tanto del magneto como de la partícula se conserva el momento esto se conserva el momento que lineal inclusive uno puede pensar que el momento lineal que los campos electromagnéticos ellos también transportan momento lineal y momento angular ¿sí? el famoso vector de pointing entonces esto ya lo van a ver con el profesor Germán en la parte en el módulo de electrodinámica clásica ¿ok? entonces esto eso es para llamar la atención de que no siempre se conserva ¿listo? bueno preguntas hasta ahí ¿no? Profe yo tengo una pregunta antes de que pasemos al otro Pérez ¿sí? antes antes de cuando comenzamos la clase de hoy o sea con lo que terminamos la clase pasada antes de considerar el primer ejemplo puede ir a esa y le digo donde tengo duda claro que sí bueno acá ya estamos en la anterior ¿listo? sí era o sea en la parte que hicimos las ecuaciones de movimiento para Kusuka o sea ya era lo último que hicimos en la anterior clase ah de la anterior clase en la misma ok un segundo es que a veces confundo como como las clases no necesariamente coinciden con las hojas que llama que se llama clase ¿sí? porque a veces no alcanzamos a dar todo el material ¿sí? listo listo entonces por acá venga a ver usted me dirá donde ahí creo que por ahí antes antes eso en esa parte mira nosotros llegamos a esa parte o sea en la primera ecuación de la página 10 llegamos a esto ¿no? primera ecuación de la página 10 aquí esta es la primera ecuación de la página 10 listo entonces ahí aparece ese menos Kusuka ¿cierto? listo entonces en esto tengo duda porque cuando estábamos realizando los ejemplos nosotros calculábamos el DL de Q' de T o sea esa menos el DL de T pero o sea nunca calculamos el menos menos K' o sea entonces muy buena la pregunta muy buena la pregunta la razón es la siguiente vamos aquí fíjese el L' es el L más las constraines hasta ahí me sigue sí pero listo entonces cuando nosotros escribimos acá nosotros ¿de dónde sacamos el Q' sub K? fíjese el Q' sub K nosotros tenemos el Lagrangiano sin la constrain es lo que está en azul lo que está en azul es el Lagrangiano sin las constraines acá ¿sí? este es el Lagrangiano sin las constraines y lo que está en rojo es la parte que viene de las constraines ¿sí? sí entonces nosotros lo que estamos diciendo es que este Q' sub K es la contribución a las ecuaciones de movimiento por parte de las constraines pero nosotros en lugar de nosotros podríamos haber podido trabajar con la fuerza generalizada y escribir esto sin necesidad de sin digamos utilizar esta fórmula y reemplazar acá o sea tomar la constrain que es F y reemplazarlo acá pero esta fórmula uno nunca se acuerda o yo no me acuerdo de esta fórmula jamás si me hago entender para mí es más fácil venir acá definir el lambda prima y y volver a calcular todo esto nuevamente y ya no me pero yo sé que yo sé que estas fuerzas generalizadas van a salir porque las constraines están contribuyendo a mis situaciones de de movimiento si ellas están contribuyendo pero pero yo no no los identifico en los problemas podríamos haber identificado qué parte correspondería a las fuerzas generalizadas si podríamos haberlo generalizado pero uno no se acuerda de eso uno lo que se acuerda es más bien de esto debe adicionar los lambda sub f y los alfa sub f y en lugar de sacar por aparte las fuerzas generalizadas que se derivan de esto no sé si eso le aclara ah claro pero si es que nosotros calculamos con l prima pero lo que está abajo en esa ecuación que yo les decía es l solito es el l solito sí sí exacto sin las constraints exactamente y es de la esto en rojo es la contribución de las constraints ¿listo? ah listo gracias ¿alguna otra pregunta sobre este tema? listo es muy importante que hagan si ves esas preguntas ayudan a aclarar mucho ayudan a aclarar mucho listo ahora listo ya habíamos dicho anteriormente que si una variable q no aparece en el lagrangiano es decir que la derivada parcial de lagrangiano respecto a qj es igual a 0 la variable la vamos a llamar cíclica y entonces se va a tener que en las ecuaciones de movimiento por ese hecho va a quedar la derivada respecto al tiempo por la derivada de l respecto a q y otra punto entonces va a quedar que la derivada de l respecto a q y otra punto es igual a 0 y por lo tanto que el respectivo momento conjugado de la variable cíclica se conserva porque va a ser la derivada total de esto l respecto a q y va a ser una constante seguí movimiento claro para todos hay preguntas eso es lo que llamamos variable cíclica que no aparece explícitamente en el lagrangiano ups listo ok en el caso que acabamos de ver por ejemplo puede suceder que m por x punto por q por a de x el momento que nosotros acabamos de ver que puede ser una constante si por ejemplo si el potencial no depende de x entonces si el potencial no depende de x podría esto ser una constante y esta a de x depender del tiempo y a lo mejor el momento lineal no es una constante pero esta combinación sí es una constante podría suceder ok listo listo profe un momento ¿podrías dejar arriba? ahí ahí listo no un poquito más abajo ahí listo profe por mi parte ya gracias listo entonces ahora vamos a considerar las fuerzas en una dirección a veces nos interesa conocer cómo es la fuerza en cierta dirección el problema es tomar la fuerza y hacer el producto punto por un vector unitario para ver cómo es la fuerza en cierta dirección supongamos que estamos interesados en una dirección que vamos a denotar en unitario en unitario entonces vamos a describir un vector en esa dirección y ese vector lo vamos a llamar va a ser parametrizado por un Q Q y esto simplemente es una línea recta o sea el Q en unitario podría decir la dirección x por ejemplo la dirección x entonces el Q son diferentes números reales 1 2 3 4 5 pero todos estos vectores todos estarán apuntando en la dirección x por diferente que sea el Q j porque el Q j simplemente rescala el vector lo hace más largo o lo hace más pequeño o lo pone a apuntar en la dirección exactamente opuesta pero no le cambia la dirección le puede cambiar el sentido inclusive si el Q j es negativo puede cambiarle el sentido pero no le puede cambiar la dirección ok entonces esto es decir el r está en una dirección en unitario para cualquier Q j que pertenezca a r hemos de manera consciente llamado al factor de escalamiento Q j para identificarlo como la correspondiente coordenada generalizada en este problema listo vamos a ver cuál es la dirección cuál es la fuerza generalizada en esa dirección la fuerza generalizada por definición es la suma de las fuerzas subis producto punto por la derivada de r subis respecto a q sub j entonces es la suma de las fuerzas la derivada respecto a r pero quién es r r por lo que acabamos de ver es q sub j en la dirección n listo ahí venga a ver un segundo un segundito un segundito bueno sí es lo llamé así listo ahí está bien y entonces si este es el r cuando lo derivo respecto a q sub j este es el r el que está en rojo pues trivialmente cuánto me da pues el n unitario este me queda que la fuerza generalizada en la dirección n unitario va a ser simplemente f sub i producto punto n ahí hay preguntas el vector arriba debería ser r sub i el vector acá r sub i nos habríamos que colocarle también su índice sí señor indicando eh indicando de alguna manera sí sí eh esto que es relativo a la partícula sub i si me hago entender que es relativo a la partícula sub i esto eh aquí no se la puse tiene razón venga a ver como aquí lo que hay que tener en cuenta es que ese QJ venga a ver ah ya eh sí lo que va a suceder lo que vamos a lo que va a suceder acá o lo que está sucediendo acá es que el este r está siendo igual para todos los r sub i o sea estoy interesado de alguna manera en que en en que en que todos los r sub i de alguna manera estén apuntando en la misma dirección en la dirección n unitario sí entonces por eso es que a lo mejor el jackson no le pone el índice no le pone el índice porque fíjense que aquí hay varios is aquí no aquí este 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 i corre sobre muchas partículas y los r sub i de todas las partículas se hacen igual a uno solo a q sub j en unitario por eso es que ahí en el en el gol si no le ponen el í porque todos los r sub i de alguna manera los estamos alineando en la dirección de de ese de ese n ahí hay un elemento de interpretación el profe el profe ha tocado un punto muy importante porque los r sub i son las posiciones de diferentes partículas entonces uno dice bueno cómo así que las posiciones de las diferentes partículas las está haciendo todas 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 iguales si venga a ver un segundo ahí me corcho profe si estoy leyendo ahorita en el goldstein si si porque la la pregunta está muy bien es es que me desconcertó un poco me desconcertó un poco y quiero si en efecto estoy viendo el goldstein y la variación si voy a compartirles la imagen pero si bien miren buenas buenas preguntas buenas preguntas por eso es necesario que pregunten todos ven el goldstein si profe si 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 mira aquí está el r de la posición de la partícula r sub i y lo que se ha hecho es que a todas las partículas a todas las partículas se les ha cambiado la posición por la misma cantidad por la misma este q jn es independiente del i hasta ahí me siguen en lo que he dicho no estoy diciendo que eso explique lo que no estoy diciendo que todavía se explique lo que habíamos hecho lo que estoy diciendo es que en este argumento lo que se está haciendo es que la posición de todas las partículas del sistema se cambia exactamente por esta misma cantidad como si se corriera un poquito si como si se trasladara exactamente como si hubiera una traslación del sistema completo hasta ahí me sigue profe freddy si si es como una traslación del sistema completo listo entonces esto si el entonces la variación del r sub a pesar de que la variación del r sub con los q sub j a pesar de que todos los r sub son diferentes la variación de r sub con el j para todas las partículas es la misma porque todas las partículas del sistema se trasladaron por la misma cantidad y en la misma dirección eso le aclara a mi profe freddy la misma cantidad está dada por el dq sub j que es que es el incremento que se le hace a la coordenada de r exactamente acá miren aquí en el gráfico todo para todas las partículas con i arbitrario para con i arbitrario todas las partículas se cambian con la misma exactamente con la misma cantidad que es de q sub j por n es una traslación del sistema completo listo mi profe si y entonces es una traslación de quien me lee aquí abajo del sistema listo traslación del sistema si listo miren si hasta me ayudó a entender mejor el tema ese tema yo no lo había presentado antes en los cursos anteriores yo lo presenté hasta esta vez pero fíjense las preguntas le ayudan a uno a mejorar la comprensión de un tema no porque uno sea el profesor se las sabe todas o al menos no yo si entonces lo que estamos diciendo es que todas las para todas las partículas del sistema les vamos a hacer un cambio que va en esta dirección si es una traslación entonces estamos así estamos variando estamos variando todas las este sería si estamos variando todos los víctores hay una traslación del sistema completo una traslación del sistema completo en la dirección n por la misma cantidad por una cantidad q sub j listo mi profe si listo y entonces esa variación de todos los is finalmente resulta en que la fuerza generalizada va a ser f producto punto por ese vector unitario donde n unitario es la dirección en la que se hizo el desplazamiento global del sistema ok si esto entonces lo vamos a poner de la siguiente manera vamos a agregar una notica ahí listo para que quede para futuras generaciones entonces esto el r sui el r sui primado r sui más delta r sui o no más bien más bien delta de r sui es igual a d de q sub j por n unitario por n unitario para todas las partículas del sistema listo eso muy bien mi profe muy bien eso está bien que lo exijan a uno listo que lo exijan a uno listo entonces esto este delta de r sui es como si este delta q sub j pasara a derivar y nos quedaría delta de r sui respecto a delta de q sub j esto mientras se mantiene constante el n mientras que se mantiene constante el n y eso nos da el f sui por n qué pasó aquí que tiene dimensiones de r así listo entonces ahora vamos a hacer vamos a calcular el momentum de ese sistema vamos a calcular el momentum de ese sistema el momentum p sub j de ese sistema este el momento j el momento p sub j de alguna manera asociado o digamos con esa dirección en la que se hizo la traslación es la derivada de p sub j respecto a t por q sub j punto porque esa es la base en la definición de momentum lineal recuerde que esa es la granja respecto a q sub j eso nos da el p sub j el momento generalizado y el momento y el momento total es este es esta suma total ahora esta suma total está ya esta derivada la hemos hecho ya infinidad de veces nos da m sub i este 2 que está arriba da va a multiplicar 2 por r sub i punto por la derivada interna y cuál es la derivada interna es la derivada de r sub i punto r punto sub i respecto a q sub j punto pero por la ley de quitar puntos esa fue una demostración que hicimos al comienzo se acuerda que hicimos una demostración para mostrar que podíamos quitar este punto y este punto simultáneamente si se acuerdan si pero eso entonces podemos quitar este punto y este punto y nos queda de r sub i respecto a q sub j esa esa quitada de puntos la hicimos cuando demostramos la ecuación de Euler Lagrange para que se acuerden y ya nos queda de esta manera respecto a r sub i respecto a q sub j pero este de r sub i respecto a q sub j no es otra cosa que el n unitario que ya habíamos hablado miren de r sub i este de r sub i respecto a q sub j es el n unitario si ese es el n unitario y entonces acá simplemente ponemos este n unitario por r sub i punto el 2 se va con este 2 y me queda que el momento generalizado es un segundo nos queda esto pero el n no depende del i el n es igual para todas las partículas el n es igual para todas las partículas y entonces uno puede sacarlo de la suma o sea lo sacamos de la suma que es el producto punto y queda la suma de los i del m sub i por el r sub i punto pero esta suma como esta es la velocidad no es nada más que el momento total y entonces el p sub j el momentum generalizado asociado a la dirección cos sub j es simplemente el momentum total del sistema producto punto por en la dirección n unitario listo si resulta que el momento total en el sistema es perpendicular con n unitario entonces ese p sub j es cero ok si hay preguntas necesitan que atrás un poco todo bien listo ahora supongamos que por casualidad el sistema sea invariante bajo cos j o sea que no le pase nada no le suceda nada cuando va en la dirección cos j lo que va a implicar que la variable cos j sea una variable cíclica o sea que realmente el potencial ni nada dependa del cos j si 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 la variable si si el lagrangiano del sistema no cambia no tiene ninguna dependencia explícita con qj es decir su derivada parcial del potencial respecto a qj es cero entonces lo que vamos a tener es lo siguiente esto está borrado esto esto está tachado señores no parece no se ve tan tachado pero está tachado esto está tachado listo y esto entonces escribimos la ecuación de O'Leigh-Lagrange escribimos la ecuación de O'Leigh-Lagrange esto y es la derivada de t respecto a q punto por la derivada respecto al tiempo pero esto da cero y entonces tenemos que la derivada de t respecto a qj es una constante pero nosotros ya habíamos visto que esta derivada era igual a n producto punto total y por lo tanto esto eso significa que este momentum que es n punto por p total es una constante es una cantidad conservada si el sistema es invariante bajo ese qj o sea si el sistema es invariante bajo una dirección cuando yo traslado todas las partículas en la misma dirección y el potencial no depende de esa dirección no hay nada que dependa de esa dirección o sea es lo mismo da lo mismo que allá que acá eso no es el caso de el sol por ejemplo si uno está si uno está si uno está en un sistema solar no es lo mismo estar cerca del sol que estar lejos ahí el potencial cambia al pasar de un valor al otro y el potencial ese es el potencial gravitacional que es uno sobre r y uno sobre r depende de x y y z ese no es el caso de una variable cíclica ese no es el caso de una variable cíclica estamos diciendo que si trasladamos todo el sistema y el potencial es independiente de esa traslación y el lagrangiano es traslacionalmente invariante entonces esto esa el el momento total producto punto por el n es una cantidad conservada donde n es la dirección en la cual el sistema es invariante una pregunta esa derivada parcial de b igual a cero de donde sale no podría regresar porque le estamos metiendo por hipótesis estamos diciendo que el que si el que si el potencial no depende explícitamente de la variable sí eso quiere decir que nosotros nos movemos en la dirección en unitario y nada pasa que el sistema es invariante por hacer una traslación en esa dirección entonces tenemos una cantidad conservada que es el momento total del sistema multiplicado por el vector unitario en la dirección en la que el sistema es invariante ok sí porque habíamos ya mostrado que derivada de q punto era este producto punto eso fue lo que hicimos aquí acá sí aquí demostramos eso que este p sub j que era la derivada de t respecto a q punto habíamos demostrado que todo eso era igual a n producto punto p total ok listo entonces por eso podemos concluir eso preguntas listo entonces supongo que podemos seguir ahora vamos a hacer lo mismo pero con una rotación entonces vamos a trasladar a rotar todo el sistema respecto a un a un eje n lo vamos a rotar una cantidad phi entonces phi es el ángulo que estamos rotando si estamos haciendo una rotación y aquí consideremos un punto el punto de resu y listo entonces vamos a hacer esa pequeña rotación phi ese phi en nuestro caso va a ser el de phi va a ser la coordenada generalizada o sea ese ángulo va a ser la coordenada q sub j el de su phi y vamos a a rotar absolutamente todo el sistema listo entonces fíjense una cosa es este este pedacito que está acá esto es un se supone que es una rotación esta cosa es nada más que r por el seno de teta si este es r por el seno de teta todo lo ven claro ahí o como que la geometría no parece esto se supone que es una rotación ok a ver es que el dibujo no ayuda la verdad un arco con una longitud pero voy a compartirles el libro que está mejor el dibujo del libro este no es a ver el librito golstein aquí está el golstein listo miren este teta es el ángulo que hace entre este eje vertical n y esto y lo que estoy diciendo es que esta esta fracción este este segmento este de acá es r que es esta cosa este r por seno de teta es este pedazo es claro para todos eso si se entiende mejor se entiende mejor si señor listo bueno este de q sub j es el de fi es el ángulo de q sub j es este ángulo de fi pequeñito y esta de r sub i en magnitud en magnitud entonces ahí si vamos al dibujito ya volvemos entonces fíjense esta es la vista superior ya habíamos visto que este lado era r sub i por seno de teta esto es viéndolo desde arriba viéndolo desde arriba este es el de fi esto es lo que rotó y y este lado de este triángulo es la longitud de arco es el radio por el ángulo pero el radio cuanto es el radio es r sub i por seno como acabamos de ver y el ángulo es de fi simplemente entonces este de r sub i simplemente es el producto del del ángulo de fi multiplicado por r por seno de fi ¿si? listo eso es lo que vale esta magnitud ahora consideremos este vector el vector n unitario por r por cruz por r sub i es un vector que vamos a ver veamos cuál es la magnitud de este vector de n cruz por r sub i entonces n eso vale 1 la magnitud por r y como es un producto cruz es el seno entre los dos pero el seno entre r y el n unitario ponemos al dibujo escareoso para que lo vean este es el venga a ver es que esta vaina no se ve bien ni queriendo venga a ver si así si ya se parece mal de pronto listo entonces esto el ángulo entre n y el r es theta es theta por lo tanto en este producto cruz en este producto cruz recuerden que en el producto cruz la magnitud es el producto de las normas o del valor absoluto de cada uno de los vectores por el seno del ángulo entre los dos y como el seno del ángulo entre los dos es theta pues es seno de theta pero el n unitario por definición su magnitud es uno y de r subí pues es r y entonces eso queda de esta manera entonces lo que tenemos lo que tenemos acá es que el de r subí así por defin ahora fíjense una cosa este n cruz r subí está en la misma dirección que este de r haganlo con la ley de la sí porque es n sí r cruz n r cru no n cruz r es al contrario n cruz r si ustedes hacen n cruz r la regla de mano derecha van a ver que el dedo gordo va en esta dirección háganlo ahí va en esta dirección entonces este este vector multiplicado por fi multiplicado por de fi tiene la misma dirección que esta cosa aquí qué pasó esto está así de r no este es ojo esto está esto está mal esto es aquí es d aquí es dr de fi que es este este vectorcito este este dr de fi es un pequeño incremento de fi esto en magnitud es igual a este radio por este ángulo o sea a este radio este radio es este radio este esta cosa es esto multiplicado por este ángulo y da esta magnitud y entonces este este vector este vector que está acá tiene exactamente la misma magnitud que el dr de fi y está en la misma dirección como tienen la misma la misma magnitud y la misma dirección pues no les queda otra más que ser el mismo fue claro para todos llegar a ese argumento a ver escucho ahí las quejas preguntas todos tienen que que darle claro ese argumento porque yo se lo voy a preguntar a ustedes en el examen si como es que es el argumento para llegar a que ese dr es igual a de fi por n cruz r lo que estoy diciendo es que este vector tiene exactamente la misma dirección y el mismo sentido que este que este vectorcito si acá que este otro listo ahí hay preguntas señores quieren verlo nuevamente o está absolutamente claro vamos a preguntar tengo dudas sobre la dirección del de fi en que dirección una duda ahí en el en la dirección del vector de fi para que se haga el vector de fi acá si si es n cruz r háganlo con n cruz r este es un plano háganlo con con que con la mano porque el el dedo índice debe ir en la dirección del n el dedo corazón índice en la dirección del r y el dedo gordo es debe ser perpendicular a los dos y en efecto este vector es perpendicular tanto al r como al al plano generado es perpendicular al plano generado por el n y por el r ahí de pronto no se ve bien veámoslo en el en el libro miren este es el vector que estamos viendo estamos diciendo que el dr subí este dr es perpendicular es perpendicular a este plano al plano generado por r y n r y n este dr es perpendicular a este plano este es r este es n cruz y si usted y está en la misma dirección si hacen el producto bien el n con el dedo índice el n con el corazón y el gordo va a estar en esta dirección para todos queda claro que este vector está en la misma dirección que este producto cruz de n cruz r a ver preguntemos para cristian david que no le que no le conozco la voz cristian david y soy damaris es que no había fijado que era la cuenta de mi hermano listo si le queda claro si aquí es como tangente también a la rotación que hace ah tú eres damaris cristian david si ah bueno bueno listo quien más o sea es como tangente a la trayectoria que está haciendo la rotación si el esto el el dr el dr es tangente a esta a este círculo ok si es que inicialmente se lo miraba como como una longitud de arco y va a ser como una especie y es un vector que se aproxima muy bien para valores pequeños de juzucosa su magnitud se aproxima muy bien a esta longitud de arco ok listo está bien a ver quien más lo vamos preguntando eh Julio está claro el argumento sí sí profesor listo entonces con eso ya no le damos más lo damos por entendido en el examen yo no voy a tener compasión yo asume que si ustedes no hacen preguntas es porque entendieron bien listo y la magnitud también es la misma entonces tiene la dirección y la magnitud la magnitud es más fácil de ver la magnitud es simplemente ver que era esto con el argumento de la longitud de arco listo entonces tenemos que ese vectorcito ese vectorcito de r sub i es de fi por n cruz r sub i listo esto ya lo damos por hecho listo y entonces volvemos a la fuerza generalizada volvemos aquí a la fuerza generalizada y vamos a trasladar todas las partículas todas las partículas por ese vector o sea vamos a rotarlo vamos a rotar respecto a n por la misma cantidad por un de fi por un de fi entonces podemos cambiar fi listo manteniendo constante como vamos a rotar vamos a mantener constante ese r sub i que es el valor de radio y el teta ese teta lo vamos a mantener constante y entonces nosotros tenemos que de r de fi porque recuerden que fi es el q sub j la variable canónica es fi q sub j será igual a la derivada parcial de r sub i respecto a fi manteniendo constante el r sub i y manteniendo constante el teta porque eso es el significado de una derivada parcial por eso no nos da temor y de esta expresión de r de fi nos queda entonces n cruz r sub i n cruz r sub i listo con ese con este resultado lo reemplazamos a la fuerza generalizada la fuerza generalizada está el dr sub i por fi recuerden la fuerza generalizada es dr sobre qj en este caso qj es el fi y al reemplazar esto es simplemente n por cruz n unitario cruz r sub i por las propiedades del producto del producto cruz con un producto escalar esta es la propiedad cíclica es una propiedad que tiene el producto cruz este es el este a eso tiene diferentes formas de verlo por ejemplo el c puede irse al comienzo si el c se va al comienzo el a pasa a ocupar el siguiente lugar aquí pasó y el b que estaba acá todo rota es la propiedad cíclica de este producto este es lo que llaman el producto triple el producto escalar triple y entonces acá lo podemos hacer entonces como lo hacemos acá acá lo que hacemos es el f que está al comienzo lo mandamos a la cola aquí lo mandamos a la cola el n que estaba en la mitad lo mandamos hacia la izquierda el n lo mandamos hacia la izquierda y el r que estaba de últimas lo pasamos al medio exactamente y esto entonces nos queda q sub j es igual a n producto punto r sub i cruz f ahora como el n es el mismo para todas las partículas porque todas se rotaron por la misma cantidad y respecto al mismo eje todas se rotaron respecto al mismo eje que es el n lo podemos sacar de la suma de los cis y nos queda n cruz r sub i cruz f y quien es r sub i cruz f señores momento de fuerza exactamente este es el torque respecto de la fuerza respecto a un origen y la suma sobre todas las partículas es el torque total es el torque total que da n por la suma de los torques y nos queda la fuerza generalizada es n cruz n es el torque en la dirección n listo es el torque total y de acá ¿necesitan copiar? los espero ahí un rato ¿sí profe? ¿será que puede subir más arriba? puede subir un poquito listo ¿me dicen hasta dónde? ahí hay profe listo cuando usted escribe profesor i.e ¿qué significa? no puedo disifrarlo este i.e es un en vez de podemos cambiar dice fi de i.e coma j sí eso significa cambiar fi i.e significa es decir i.e punto coma es una abreviatura eso viene del latín creo que uno lo utiliza en los artículos mucho i.e que quiere decir es decir es decir eso es una abreviatura del latín y quiere decir el fi es decir cusujota ¿ok? ¿listo mi profe? ya ya gracias porque el fi es el mismo cusujota eso viene de i de i también sí señor sí 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 exactamente podemos ver la doble asterisco pero es un retiro claro que sí ups listo ahí está el doble asterisco a ver víctor ya copió sí por mi parte ya listo entonces vamos bajándole que no ustedes me quedan callados quieticos quieticos ahí ni se mueve esto listo entonces ese es ahora con ese resultado que hemos demostrado que la fuerza generalizada vale eso en el producto punto cututano ahora pero nosotros tenemos que el pcujota es la derivada de la energía cinética respecto a q punto entonces la energía cinética ya es lo mismo lo mismo que ahorita y respecto a q punto pues volvemos a hacer el bendito mismo truco que ya conocimos entonces esa es la derivada dos veces por r punto por la derivada interna que la derivada de r subí punto respecto a q punto y por la propiedad de quitar los puntos este punto se aniquila con este punto eso se demostró eso no es por arte de magia eso se hizo una demostración formal para eso cuando demostramos las ecuaciones de Olley-Lagrange entonces ya queda sin puntos acá queda sin puntos y de r subí respecto a q subj es esa acabamos de mostrar que es n cruz r subí eso fue lo que demostramos acá esto eso fue lo que demostramos acá de r subí respecto a q subj ese q subj es fi es de r subí respecto a q subj es n cruz subí entonces reemplazando ese resultado este acá este es n cruz subí y entonces esto queda y acá podemos rotar y entonces este que está al comienzo lo mandamos al final esta es la velocidad la velocidad que esta velocidad está al comienzo lo mandamos al final es esta este n lo podemos cambiar rotar acá el n y el r subí que está en la parte derecha lo metemos a la mitad listo eso por la propiedad cíclica del producto triple escalar y como el n no depende de la partícula lo podemos sacar y todo lo que queda acá es el r subí el m puede multiplicar como es un escalar puede multiplicar al r subí o puede multiplicar al b subí o cualquiera de los dos hacemos que multiplique al b subí para que nos quede el momentum queda aquí el momentum y queda r subí cruz m subí que es el momentum y esto r cruz m subí quien es el momentum angular de la partícula subí y la suma de todos los momentos angulares pues es el momentum angular de todo el sistema y entonces hemos demostrado que la derivada de t respecto a q subí es igual en este caso para este tipo de transformación de rotación donde todo el sistema se ha rotado por la misma cantidad al momento angular producto punto la dirección de n donde n es el eje respecto al cual se rotó el sistema ahí hay preguntas señores para esa pequeña rotación el momento angular del sistema no se altera quiere decir esto exactamente ya vamos para allá ahorita vamos a ver la interpretación cuando lo metamos cuando metamos estos resultados en las ecuaciones de movimiento ok vamos a dar la interpretación correcta listo ya podemos bajar de ahí entonces metiéndolo en las ecuaciones de movimiento que acabamos de ver primero acabamos de ver que el p sub j este p sub j era el momento generalizado si de q subí y entonces este p sub j que es esto que acabamos es lo que está acá este este n punto p es el p sub j este n punto p es el p sub j lo metemos acá y queda la derivada total de este p sub j que es este menos la derivada respecto a q sub j de t menos b igual a cero es la ecuación de movimiento ahora si el lagrangiano no depende de q sub j o sea si el lagrangiano no depende de phi o sea si por rotar el sistema el lagrangiano no cambia phi es una cantidad física entonces p sub j es una cantidad conservada y por lo tanto esto nada ocurre nada pasa si rotamos al sistema por una cantidad delta de phi y esta es la cantidad y el momento angular en la dirección de n o sea cuando se rota alrededor de la dirección n se conserva listo eso funciona si se hace todo al mismo tiempo traslación y rotación esto si siempre y cuando sea usted puede componer dos transformaciones que sean simétricas si me hago entender si o sea si una transformación deja invariante el sistema y otra transformación también deja el invariante el sistema entonces la aplicación sucesiva de las dos transformaciones también debe dejar invariante el sistema si eso es muy importante para estudiar en el caso de estudiar la teoría de grupos si cuando se hace vamos a ver cuando veamos algo de cuerpo rígido que precisamente de eso se trata o sea si dos transformaciones que dejan invariante el sistema generan una transformación compuesta que también deja invariante el sistema ok doc una pregunta si a mí no me queda claro cómo podemos rotar todo el sistema al unísono o trasladarlo al unísono a menos de que todos los puntos estuvieran ligados un cuerpo rígido si no digamos que hubiéramos un gas o algo así no se puede a veces porque cuando decíamos el argumento que todas las partículas las 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 movíamos n estamos como diciendo que es como un cuerpo rígido todo se mueve al unísono a veces a veces si uno puede eso puede suceder en un cuerpo rígido entonces eso no simplificaría si todo está unido al sistema o sea también a veces a veces lo que sucede es que dejamos quieto al sistema y lo que cambiamos somos las coordenadas por ejemplo si me hago entender pero ahí no se ya o sea si cambiamos las coordenadas como decir como ver desde todo punto de referencia pero el sistema sigue sin igual el uno se llama sistema de una transformación activa y cuando uno cambia las coordenadas se llama una transformación pasiva si esto está bien estudiado en todos casos si entonces esto de alguna manera lo que está uno a veces por ejemplo lo que uno a veces dice el el mundo por ejemplo el mundo en el que vivimos obviamente no es invariante traslacional porque porque hay paredes porque ahí está la gravedad y todo entonces uno dice cómo hace para demostrar que en este mundo se conserva el momento lineal si no hay una invariancia baja traslaciones entonces lo que uno dice es vamos a demostrar que las ecuaciones del movimiento o que la física no depende de dónde yo elija el origen de mis coordenadas si con ese simple hecho esa invariancia traslacional del sistema respecto al origen de mis coordenadas esto yo puedo de alguna manera conectar eso con la conservación del momento lineal porque entonces una transformación pasiva de alguna manera me sirve para analizar un sistema como los sistemas reales que no necesariamente esto son invariantes ¿sí? ¿por qué? porque puede que puede que aquí hayan ladrillos paredes y todo pero la física no puede cambiar porque yo ponga el origen de coordenadas en la universidad de Nariño o porque la ponga en la en el en el centro de Nariño ¿sí? y esa invariancia de coordenadas ya me es útil para conectarla también con cantidades conservadas ¿ok? ahora aquí en este caso uno lo podría ver como un cuerpo como un cuerpo rígido si lo quiere ver así claro al trasladar todo el sistema como un cuerpo rígido pero en últimas es un experimento es mental ¿no? que yo digo a todas las partículas las traslado por la misma cantidad eso es un experimento mental que ya no me preocupo cómo lo hago simplemente supongo que a todas las las traslado por la misma cantidad me olvido del aspecto práctico de cómo es que lo voy a hacer ¿ok Julio? sí listo ¿alguna otra pregunta? bueno listo entonces bueno ya vimos conservación del momentum angular aquí y ahora vamos también con la conservación de la energía ahora tomemos la derivada total del tiempo la derivada total de la granjera no respecto al tiempo esa derivada de la granjera no respecto al tiempo es la derivada de L parcial respecto a Q sub J por la derivada de Q sub J respecto a T más la derivada de L respecto a Q sub J punto por la derivada de Q sub J punto respecto a T más la derivada parcial de L respecto a T ¿por qué? Porque L es una cantidad que depende de QCJ, de QCJ puntos y del tiempo. Entonces, lo que estamos aquí aplicando simplemente es la regla de la cadena. Listo. Entonces, de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿qué tenemos? Que la derivada de L respecto a QCJ es igual a derivada respecto al tiempo de L respecto a QCJ puntos. Esta es la ecuación de Euler. Fíjese, si usted le pone aquí un menos y aquí igual a cero, esta es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler nos dice que estas dos cantidades son iguales. ¿Es claro para todos? ¿Sí lo ven? Peter Patiño, ¿sí lo ven? Sí, profe. Listo. Entonces, esto es de la ecuación de Euler. Y entonces, reemplazamos esta derivada, que la ponemos acá. La ponemos acá, en este término. Reemplazando en 2.51. Profe, estrellita allá arriba, ¿a qué es la referencia? Punto. Ah, 2.51. Igual estrella. Este es estrella, ¿ok? ¿Listo? Ajá, listo. Listo. Entonces, esto, reemplazando en 2.51. Entonces, aquí está el que reemplazamos. Aquí hay una derivada de L respecto a Q. Y ya con la ecuación de Euler, esto queda de esta manera. El resto queda igual. El resto no cambia. En estrellita, el resto queda exactamente igual. Derivada de Q.J respecto al tiempo. Derivada de L respecto a Q. Punto por Q. Punto respecto al tiempo. Y derivada de L respecto al tiempo. Parcial. Y si ustedes se fijan estos dos términos, este y este, esta es la derivada de un producto. ¿Sí? Porque miren, esto, si usted toma la derivada de este, es la derivada del primero, como que sería Q2 puntos, por DL de Q punto. Sería, ¿cuál sería? Sería, sería este, miren. Este es Q2 puntos, por DL de Q punto. O sea, Q2 puntos, por DL de Q puntos. Más, la derivada del segundo, por Q.J. La derivada del segundo, por Q.J. Q punto, por derivada de Q.J respecto al tiempo. Entonces, este es un producto. Esta es la derivada de un producto. Entonces, todo esta estrellita lo podemos escribir de la siguiente manera. Esto es igual a la derivada respecto al tiempo de este producto. Más, la derivada parcial de Lagrangianos respecto al tiempo. Y eso, recuerden, ¿de dónde partimos? Nosotros veníamos de calcular la derivada total de Lagrangianos respecto al tiempo. Y todo eso es igual a la derivada de L respecto al tiempo. Pues que de ahí venimos. Ahora, juntando estas dos derivadas, la de L respecto al tiempo y este producto. Entonces, tenemos que esto menos esto, esto es la derivada respecto al tiempo. Esta cantidad la vamos a llamar H. Más, la derivada parcial de L respecto al tiempo, igual a C. Ahora, sí sucede que L no depende explícitamente del tiempo. O sea, que ET es una variable citita. En otras palabras, que en la medida que pasa el tiempo, el Lagrangiano no cambia. Entonces, esta es una cantidad conservada, se va a llamar H, y va a coincidir con la energía del sistema. De aquí también va a coincidir eventualmente con lo que vamos a llamar la Hamiltoniana. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Necesita que devuelva algo? ¿Señores? Desde, reemplazando 2.51. ¿Ahí? Miren, ahí dice. Sí, más, más abajo. Ah, es por ahí, gracias. Listo. ¿Listo, señores? ¿Víctor? Sí, por mi parte también. Listo. Listo. Entonces, si no depende del tiempo, tenemos la conservación de la función H. Indicando. ¿Puede bajar un poquitico? ¿Bajar? Subir, 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 perdón, subir. Hay prof, hay prof. Listo, listo. 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 Entonces, tenemos ahí fácilmente la conservación de una cantidad. Sí, siempre las cantidades conservadas están asociadas a variables cíclicas, ¿no? La generalización de estos conceptos es el teorema de Néder. Que ya lo hace a nivel de medios continuos. Por lo menos que es útil para teorías de campo. Que dice que esto... Asociado con cualquier simetría del lagrangiano o del sistema, siempre hay una cantidad conservada. Es el famoso teorema de Néder. Listo. Ok. Ahora, si nosotros suponemos que el lagrangiano es de la siguiente manera, L0, L1, L2, donde L1 es una cantidad que depende linealmente con las velocidades generalizadas. L2 es una cantidad que depende cuadráticamente. Y L0 es una cantidad que solamente depende de Q y de T y no depende de las velocidades generalizadas. Entonces, vamos a tener las siguientes propiedades. Veamos qué le sucede a L1 cuando le aplicamos este operador. ¿Por qué consideramos este operador? Porque es el que aparece acá. Es el que aparece acá. Q sub J por Q sub J punto. Entonces, vamos a ver qué le ocurre al lagrangiano. O a cada uno de estos términos del lagrangiano. Cuando es operado por esta derivada por ser respecto a Q sub J y después multiplicado a Q sub J y sumado sobre Q. O sea, listo, entonces, listo, tenemos que la derivada, si como, veamos términos por términos. ¿Qué le sucede a los términos lineales cuando es operado por este operador? Si es un término lineal, entonces, esto, el Q sub J, listo, este Q sub J punto. El L1 por definición es la suma sobre I. Aquí, este I no es sobre las partículas del sistema. Este I se refiere a las coordenadas generalizadas del sistema. ¿Sí? A lo mejor debería llamarlo J. Esto, las coordenadas generalizadas del sistema. ¿Listo? No importa qué letra le ponga. Entonces, son mudas. Y entonces, el L1 es esta suma. Y aquí está la suma. Como la derivada respecto a Q sub K depende de K, no depende de I. Lo puedo meter dentro de la suma. Y queda la derivada de Q sub J punto, que es esta por M sub J. Listo. Es esto. Y, entonces, esto es igual. Este es suma sobre K, este es suma sobre K, este es Q punto K, este es Q punto y la suma sobre I. Y aquí, ¿qué queda? Esta derivada de Q sub I sobre Q sub K nos da una delta. La delta de K por M sub I, sub 1. Y esto es igual, esta delta de Kronecker me mata la sumatoria. Únicamente deja vivo todos los I, solamente el I que sea igual a K. Es decir, M sub K. Pero si nos fijamos, esta suma K por Q sub K punto por M sub K, es exactamente L1. La diferencia es que L1 se venía llevando al K igual a I, pero esa es la misma vaina, miren. Fíjense, Q sub K, M sub K, es esto. Por lo tanto, al aplicarle este Q sub K, este operador a L1, da L1. No lo altera para nada. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está ahí todo bien? Necesita que lo suba, ¿está todo correcto? Ahí está bien. Bueno, ¿puedo bajar, señores? Cuando lo ponemos a correr en K, ¿es sobre las partículas o sobre las coordenadas? No, aquí está indicando lo mismo, coordenadas generalizadas, es igual, fíjense. En ambos casos son coordenadas generalizadas, no importa si es K, B, B, C, J, porque es el subíndice de la coordenada generalizada, ¿ok? ¿Listo? Grandísimo. Listo, listo. Profe. ¿Sí? ¿Por qué en L1 está S, A, M sub I, pero le coloca S1 ahí arriba? Ah, esto, esto es para decir que este M1 es el coeficiente asociado a L1, porque también para el caso de, ah, en el caso de M2, también esto, este debería tener un subíndice de 2, creo que, pero a mí se me olvidó. Bueno, aquí, este tiene un subíndice de, listo, qué bueno que lo mencionas, herramientas, revisión, pongámosle aquí, nota en línea, y este M debe tener aquí un 2, como superscript. No es que esté al cuadrado, es que es el M sub 2, al igual que, como este es M1, que es lineal con el Q, este es el M2, quiere decir que es cuadrático con los Q, no que esté al cuadrado, ¿ok? ¿Listo? Ups, ¿qué pasó? Listo. Listo. Ok. Una pregunta, en la definición de los lagrangianos que están ahí, ¿qué diferencia hay entre L1 y L2? El, 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 L2, de, es una cantidad que depende cuadráticamente con las velocidades generalizadas, Qsui, fíjese aquí, depende cuadráticamente, mientras que el L1 solamente depende linealmente, ¿sí? Ok. Ah, sí, porque este en la forma general, pareciera que fueran los mismos, ¿no? Sí, no, 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 es diferente, este va con, con potencia, con dos potencias, de Q punto, y este va con solamente una, ¿listo? La de arriba, sí. Sí. Acá, este, Q, aquí va Q, y este Q, y aquí solamente hay un Q, ¿ok? Allá donde dice, cielo, Q, Q punto, punto, T. ¿Cómo, cómo, repiten? Ahí donde dice, sí, L, que depende de Q, Q, punto, y T, es igual, entonces hace la división arriba, más arriba, en la azul. Sí. Ah, sí, o sea, esto es para, para... Ahí pareciera que L1 y L2 fueran los mismos. Sí, no, 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 aquí es, son diferentes, ¿sí? Listo. Dice que aquí hay suma sobre I sobre J, aquí no, únicamente sobre I, ¿ok? También, suma sobre I coma I J, y ahí, porque estamos sumando sobre los dos índices, y aquí únicamente sobre un índice, ¿listo? Eso, eso es bueno, que hagan esas preguntas para que les quede clarito, ¿listo? ¿Y esas expresiones de dónde saben? L1, L2. Es la manera más general que uno puede concebir para un, funcional, para un lagrangiano. El M es una función que puede depender, este M es una función que puede depender de Q y del tiempo, el M. El M es una función que puede depender de M y de Q, pero no de Q punto, porque la única dependencia con Q punto es la que se pone explícitamente. ¿Listo, mi profe? Es la forma más general de un lagrangiano. En términos de, ¿de qué? Derivadas, en términos de, el L0 sería como el potencial, que el potencial puede depender de las Qs y del T. El término lineal que puede existir, como en las constraints, que pueden venir las lineales, y el término cuadrático en las Qs. ¿Sí? Que se puede inventar una teoría con derivadas superiores, claro que se puede inventar una teoría con superiores, pero los casos conocidos, todos son así. ¿Ok? ¿Es un medio en L2? Ah, eso simplemente es para que, por convención, nada más. No hay nada de fondo. Bueno, lo que hay de fondo es que el M y J en algún caso puede coincidir con la masa. ¿Sí? En algunos casos, ¿ok? Con ese, dividiéndolo por ese 2. Por eso lo ponen así, pero en general eso es simplemente una convención. ¿Listo? Sí, me parecería que este L2, a ver, no sé, de alguna forma general, como relacionado con energía cinética. Claro, ese sería como un momento lineal, y el otro con potencial. Sí, señor. El L0 sería como con los potenciales. El L0. ¿Sí? El L1 como con términos disipativos, ¿no? Y el L2 como con energía cinética. Sí, señor. Correcto. ¿Ok? Pero, profe, la notación entre L1 y L2, ¿cómo se podría diferenciar, digamos, que la diferencia, si las variables son, digamos, que exactamente iguales, cu, cu, punto y t. El M tiene dos índices, y J. El M2 tiene dos índices, y J. Mientras que el M1 tiene solamente un solo índice. ¿Ok? Sí, pero me refiero ahí, en la parte de arriba, en la parte de azul. Que L1 y L2, digamos que se escriben exactamente igual. Ah, sí. Pues nos diferencia por el 1 y el 2. El N1, que se refiere a potencias lineales, potencias a la 1, en las velocidades generalizadas, y el E2, potencias cuadráticas, en las velocidades generalizadas. A eso se refiere el 1 y el 2. ¿Ok? Y el L0 no tiene potencias. El L0 tiene potencias cero, si lo quiere ver. O sea, no tiene potencias en velocidades generalizadas. ¿Listo? Sí, sí, sí. Esa es como la mnemotecnia. ¿Listo? ¿Podemos bajar de acá? Listo. Y acá. Ahora veamos como operador, el mismo operador, pero ahora sobre el E2. Sobre el E2. Entonces, en este caso, operamos. Aquí entra. Y agarra el primero. Y le genera una delta. Cuando esta derivada le aplica sobre esto, simplemente genera una delta IK. El I y el K. El resto que igual, MIJ por QJ. Y cuando la derivada le pega al segundo, esta derivada le pega al segundo, genera, es un delta KJ. KJ. ¿Listo? Y entonces. Esto, fíjense. Este delta KJ, eso mata una de las sumas. Mata la suma sobre las I. Y queda únicamente la suma sobre las J. Y en el segundo, mata la suma sobre las J. Y queda únicamente el término dependiente de K, que es de las I. Pero si ustedes se fijan, estos términos básicamente son iguales. Esto. La única diferencia es que aquí se suma con J, aquí se suma con I. O sea, aquí. El, 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 como aquí hay suma sobre K. Aquí hay suma sobre K. Entonces, esto, si, 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 si aquí, si en el primero, si en el primer término a la K la llamamos I, fíjense, la K ya la llamamos I, entonces tenemos suma sobre I y sobre J. Entonces, tenemos suma sobre J y sería Q sub I punto M sub I J por Q sub J. Y si en la segunda a la K la llamamos J, a la, a la K la llamamos J, sí. Entonces queda suma sobre I sobre J. Quedan dos veces el mismo término. Y esto da dos veces L2. Es claro para todos, señores. Mírenlo con, con cuidado. Lo que hicimos. Bueno, y ya son las 10. Mañana veremos eso con más detalle. Ustedes revísenlo esta noche. Listo. Mañana me hacen las preguntas. Listo. ¿Pudiera mandar el enlace del YouTube, profe? Sí, señor. Yo ahorita les subo esto, les envío el, les subo el PDF y les envío el, el enlace. Gracias. Listo. Bueno, señores, que tengan buena noche. Lo mismo, profe, hasta el sábado. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado. Que tengan buena noche. Gracias. Que descanse, que descanse. Bueno, sí, señor. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos, señores. Hasta luego, profe, hasta luego.